Con la finalidad de potenciar el ecosistema del emprendimiento y la innovación en nuestra ciudad, la Municipalidad de Córdoba puso en marcha el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, el primer fondo COPTECH de Latinoamérica. Un fondo para invertir en emprendimientos escalables de base tecnológica que desarrollen soluciones innovadoras, con impactos positivos en la sociedad, en la economía y en el ambiente, contribuyendo con el desarrollo de una Córdoba más inteligente, inclusiva y sostenible. Se trata de un programa que pone a Córdoba Capital a la vanguardia en materia de políticas públicas para la innovación, ya que se impulsan emprendimientos tecnológicos que imaginen y diseñen ciudades inteligentes, que contribuyan con la modernización del Estado, que generen impactos positivos sobre el cuidado de nuestro ambiente, y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos a través de soluciones innovadoras. Durante la primera convocatoria del fondo, se presentaron 43 emprendimientos tecnológicos de Iberoamérica, siendo 10 los seleccionados por un Consejo de Expertos y Referentes provenientes del sector privado, académico y gubernamental, los cuales recibirán un aporte económico, gracias al acompañamiento que el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente obtiene del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del BID LABA. Estos emprendimientos implementarán sus soluciones en el ámbito de Córdoba Capital, convirtiendo a nuestra ciudad en un lugar ideal para probar y mostrar soluciones tecnológicas innovadoras de impacto. Hola, soy Lucas Maillán, founder y CEO de Fichar. Junto a un gran equipo desarrollamos la plataforma de soluciones tecnológicas para las áreas de recursos humanos, que unifica y automatiza todos los procesos del área, permitiéndole ahorrar hasta un 85% del tiempo y de sus costos operativos. Hola, soy Manu de Crosser, desarrollamos soluciones tecnológicas para personas con discapacidad visual, para que puedan trabajar, estudiar y vivir de manera independiente. Hola, mi nombre es Mario, soy uno de los fundadores de RECIU. Hemos desarrollado una solución creativa al problema de la acumulación de plásticos, democratizando el primer paso del proceso de reciclado de PET, que es el picado, llevándolo lo más cerca posible del punto de consumo e involucrando a todos los ciudadanos. Hola a todos, soy Félix Calientes, CFO de Carbon Networks Más. Mi nombre es Manuel Rom, soy el cofundador de Carbon Networks Más. Somos su organización, que ayuda a las empresas a medir su huella de carbono, a reducirla, a compensarla para acercarse a la carbono naturalidad. Un placer estar aquí con nosotros. Buenas, soy Maru Ibáñez. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Parise y junto con Maru somos cofundadores de Evaluados. ¿Qué es Evaluados? Es una plataforma educativa que permite el seguimiento del proceso de aprendizaje de cada estudiante dentro del aula, para tener una trayectoria académica y así poder anticiparse a bajos rendimientos o deserción por motivos académicos. Hola, somos Estefi Mariano, de Rappi Hogar y Academia 3C. Rappi Hogar es una plataforma de servicios y beneficios para el hogar que conecta usuarios y empresas con prestadores verificados. Además, contamos con una plataforma de e-learning colaborativa que ofrece capacitaciones gratuitas en oficios y habilidades blandas. Hola, soy Alexis Picón de Guadalupe. Nosotros desarrollamos una plataforma de analítica de movilidad con datos de transporte público, bicicletas y taxis que permite optimizar la planificación de la movilidad urbana basado en datos de la demanda real de los ciudadanos. Soy Sergio Cusmay, cofundador y CEO de la empresa IFAG, donde combinamos XR con inteligencia artificial para ayudar a las personas a interactuar mejor con objetos. Los mayores beneficios se ven en educación y en la transformación de espacios físicos en espacios inteligentes, entre otras aplicaciones. Hola, soy Alejandra López, sociaco fundadora y gerente comercial de Charly, la plataforma digital de gestión de inicio a fin de programas de emprendimiento e innovación que facilita la gestión a través de herramientas de postulación, evaluación, seguimiento de portafolio y control presupuestal. Hola, soy Mauro Barberi, CEO y fundador de LookFarms, un emprendimiento que desarrolla tecnología para reciclar y transformar los desechos orgánicos en superalimentos, energía renovable y biofertilizante, empoderando así la economía circular de la ciudad. Apoyamos a los agentes de cambio, ayudamos a quienes innovan hoy para crear un mañana mejor para todos. Desde Córdoba Capital, impulsamos a los emprendedores para que expandan su potencial, los acompañamos en su crecimiento, somos parte de sus historias, somos testigos de su impacto positivo en nuestro municipio y soñamos juntos llevar los casos de éxito a otros puntos del país, de la región y del mundo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yaryora.